Hola a mis amigos del Facebook Voy a acomodar un poquito aquí la cámara Creo que ya lo pueden ver Hacemos deportes en el carro Que hace mucho no hacíamos Sports in the car Así es como lo podemos llamar Y me da muchísimo gusto el día de hoy Estar por aquí Porque lo considero No solamente yo, sino mi familia También lo consideramos un gran amigo He's a big friend for the family My dad, my brother, my mom And now my wife will meet you Ahora mi esposa también lo va a conocer Representando al equipo Trump El día de hoy en la ciudad de Monterrey Después de casi 10 años de ausencia 10 years maybe That we don't see you here Hernández está en la ciudad de Monterrey Hernández, tell me How do you feel? Good morning Platícame cómo te sientes, buen día It's a great day to be a Trump It's a great day to be a Trump Dice que es un gran día Para ser del equipo Trump So, tell me what is happening All this year We see you here like Now it's like Two, 2005 Right? Like 2005 fue la última vez Que lo vimos por acá What happened with Hernández That's, that's 10 years ¿Qué ha pasado con Hernández En estos 10 años? A whole bunch TNA, lucha underground Do wrestling through luchas In Monterrey And all of Mexico It helped me be a better wrestler Okay So, I've become very popular In TNA And lucha underground It helps me wrestle everywhere around the world I give a thousand percent credit To the Mexican fans For teaching me How to be a professional wrestler Okay, dice que estos 10 años Que han pasado Le han beneficiado Y lo ha ayudado A seguir siendo Un mejor luchador Estuvo participando Con TNA Estuvo con lucha underground Ahora trabajando En el circuito independiente En varias plazas de México Y ahora con lucha libre triple A Que es donde lo podemos Pues estar viendo Lo vimos en triple manía Lo hemos visto en los eventos grandes De lucha libre triple A What do you think about México? Do you like México? The fans Mexico? ¿Te gustan los fanáticos de México? I've wrestled all around the world From Germany To Japan To Mexico To Puerto Rico To United States Everywhere These fans Are the most rabid The most craziest The most fanatical fans In the whole world We have The number one fans In the whole world Dice que él ha viajado Por todo el mundo Ha viajado por todo Estados Unidos Ha viajado por Alemania Ha viajado por Europa Ha luchado en Japón En muchísimas partes Pero dice que la afición De México especialmente Es muy especial We have now 20 people This is online And a lot of people This is asking Dice A question for Hernández Dejando de lado La lucha del espectáculo ¿Qué opina? Okay It will leave The subject for wrestling In another part What is your opinion About Donald Trump? He's asking something For you Donald Trump is The ultimate showman Okay Yeah, that's right Dice que es It's a showman Dice que es un showman Así es como Lo pudiéramos definir Do you think He could win? ¿Pudiera ganar? Yes Yes Okay I was talking With a lot of people In United States And they think the same Only because of His opponent is so bad Okay That's the only reason Why Okay If he had a different Opponent No way Okay Dice que sí Tiene muchas oportunidades De ganar Porque su oponente No es precisamente La mejor Si fuera alguien Distinto Pues posiblemente Sí Lo acaba de responder Dice que sí Sí Tiene posibilidades Dice Madín Saavedra He's a very good wrestler Caner Barragán Caner Barragán El rey de los gorditos He's a very good wrestler He's a very good wrestler He's a very good wrestler Oh you were talking With me about Your diet Right Your chain Your body Talk about that Los cambios de tu cuerpo La dieta que has llevado Hemos visto un Hernández Muy diferente 140 kilos Ahora 110 kilos Esa es la diferencia You have to keep up With the younger guys And they're so fast now Okay yeah But how many times You take to Make this change Cuanto tiempo te llevó Cuanto tiempo te llevó A hacer este cambio Five, six months Six months Okay And you stay there Yeah Okay Dice que le llevó And why you take the decision For make this change TNA The work During match Healthy Well 2009 I wrestled Sting In TNA Okay Scott Steiner Comes into the ring To do a run-in Throws me A suplex But I land on my neck Yeah I remember I break my neck Okay So The doctor told me Either retired from wrestling Okay Or no more lift weights Oh really Yes Okay Dice que la decisión De cuando viene este cambio Es que él estaba luchando En TNA Estaba en la lucha Con Sting Viene la intromisión De Scott Steiner Big Pop Pop Right Okay Viene la intromisión De Scott Steiner Lo toman Para hacerle un suplex El cae del cuello Y viene una lesión Y el doctor Le da la recomendación médica De no luchar O tienen que hacer cambios Y es ahí donde viene el cambio Do you know That now WWE is talking with TNA They want to buy TNA Or they are making Something like a deal I know that you work A lot of time In TNA Do you think It's a good decision What do you think About business WWE está a punto De comprar TNA I think so That if now You go to WWE.com And you You write TNA On the search You can find A lot of things Of TNA Before you can never Find something like that What do you think About this business Que opinas Acerca de ese negocio You saw With history You know When they bought WCW It killed Wrestling in America September When WWE bought WCW Yeah I remember 15 years ago It killed American wrestling Wrestling Very downly Yeah Because they just Want to beat WWE No more Companies You have to You cannot have Just like in any business You cannot have Monopoly You have to have Choices Yeah Ok dice que a él No le parece Un buen negocio Porque es la misma Historia Que prácticamente Se repitió Con WCW En el 2001 Aproximadamente Cuando compra En WWE Compra WCW Pues la compañía Al final Desaparece Pues muy posiblemente Lo que WWE Está intentando Hacer ahora Es comprar TNA Para después Desaparecerla Y seguir haciendo Un monopolio De la lucha libre You know Japan Les voy a platicar Algo bien curioso Porque Hernández Vino en una generación Diferente La de la señora Lila Cavazos En la época De la señora Lila Cavazos Vino aquí El White Wolf Que ya era Un luchador Conocido en Puerto Rico Alexander Otsuka ¿You know Alexander Otsuka? Vino Alexander Otsuka Con el nombre De Green Ghost Y aquí en Monterrey Aquí en México Pensábamos Que eran luchadores Hechos al vapor Y pensábamos Que eran luchadores Que vinieron A aprender a México Muchos pensaron Que cuando Hernández Vino como Mr. Texas A México Era alguien Que venía A aprender a México A lot of people Think That when you was In México You come to Mexico To learn lucha libre And you don't know You don't know Nothing more Pero cuando tú viniste When you come You was something In Japan You was something In Hot Stuff Fernandez That's right You remember that Ok Cuando él vino aquí Él en Japón Ya era Hot Stuff Fernandez You make a tryout With WWE Right Yeah I did Two tryouts With WWE In 2000 I did 7 tours In Japan Before I came here Ok Siete tours En Japón Antes de venir Entonces ¿Por qué vienes a México? ¿Por qué vienes a México? Todo Es la cultura La historia La gente La comida Todo Todo Es Es Para el wrestling Si no eres Una estrella Hasta que Succeedes De las pantas mexicanas Ok Dice que él viene a aprender La cultura Las comidas Todo lo que ha pasado Por aquí Hemos llegado al hotel Tengo que cortar la transmisión Las últimas preguntas Para acá Dice Tony Marfileño Ask him If he had an idol ¿Tienes un idol? Con los condolos Y mi amigo Aquí L.A. Park L.A. Park ¿Tienes recibidos en la park? Antes Ok Antes Dice que si ha luchado Con la park Y la park Es uno de los Que está por ahí Dice Caner Barragán Yeah He remembered From Tampico Yeah From Tampico Caner Barragán Dice Ángel Vega Ramírez ¿Qué luchador mexicano Le ha gustado más? Bueno Acaba de responder La park Por acá Cárdenas Saludos There is the people Man Really was a pleasure To see you It's a pleasure That you can be here In Monterrey Carlos Hernández Hi from Nuevo Laredo Hola from Nuevo Laredo You know Dr. Cantú You know Dr. Cantú We know Dr. Cantú Dr. Cantú Will be here today Dr. Cantú Is my dad Ok So Not my dad But he's Very very Important for my career Es un hombre muy importante Para mi carrera And he know that If it wasn't for Dr. Cantú I wouldn't even be here I remember I wouldn't even be Mr. Taz I wouldn't even be In Mexico at all Ok En todo We're all Ok Ok Dice que De no ser por el Dr. Cantú Este Pues él nunca había estado Por esta parte Dice Jacob Guterres Jacob is a very big fan From the wrestling Jacob knows a lot For wrestling Ok We arrived to the hotel Dice por acá Jesús Riders Hi from Mexico City Ángel Vega He is a very good wrestler It's a pleasure That you can be here In Mexico Hi to Hernández Well There is a lot of people That is watching It's a pleasure The thing is Deep point Comentarios And it's a pleasure You can be here We'll see you today Fernández ¿Crees Mesías en México o en Puerto Rico? En ambos. ¿En IWA? Sí, IWA en Puerto Rico. Estuve ahí en 2002-2003. ¿Víctor Quiñones fue vivo? No, murió en 2003 o 2004. Ok, luego. Primero conocí a él, sí. Eso es lo que me trajo a Puerto Rico. Ok, bien. Bueno, muchas gracias. Y vemos que ellos quieren tickets. Muchísimas personas quieren tickets. Muchísimas gente quiere boletos, pero no... Aquí. Aquí. Prega en el inbox. En el inbox. En el inbox. En el inbox. Y nos dará tickets. Muchas gracias. Un saludo.